... Aquí hay más de 40.000 personas para este Colo-Colo Olimpia por la Supercopa. Néstor Isela, buenas noches. Buenas noches, Julio. Vamos a las formaciones. Cuando el partido está próximo a iniciarse. Morón en el arco, Isis, Vil, Ramírez, Vilches, Mendoza, Pizarro, Borgia, Domaitis, Bartichotto, Rubio, Yossi, que era el entrenador en Colo-Colo. Partido. Este es Canal 13 en la Supercopa 92. Estamos en directo desde el Estadio Monumental Colo-Colo Olimpia de Paraguay. Mendoza. Se entró la aparición de Bartichotto, pero Núñez es el que sale. Borgia, el hombre que impulsó el balón. Goi, Gochea. Goi, 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 Goi. Goi, 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 Goi. Goi, 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 Goi Coicoche Recién iniciado el encuentro Supercopa Colo Colo Olimpia, partido de ida Van Ramonjara en el lateral Campos, pero está en profundidad Morón Ante la carga Primera intervención de Morón en el partido Coicochea, ya pasó un momento de apremio La repetición Miguel Sanabria, el que lo cargaba a Morón Amarilla Mendoza Es sancionado por el señor Torres Néstor Adelante Antonio Ahí casi se van a las manos Gabriel Mendoza con un jugador de Olimpia Al propósito de José Joaquín Torres Es un árbitro colombiano que estuvo dirigiendo la final olímpica de Barcelona 92 Gracias Antonio Insiste Olimpia Vilches en el despeje Vil, Mendoza Martichoto Martichoto Mendoza Este canal 13 transmitiendo en directo desde el Estadio Monumental por la Supercopa 92, Colo Colo y Olimpia Isis Vilches Martichoto Martichoto Sanabria Campos Vidal Sanabria Isis, el último hombre Vilches es el que Intercepta ese balón Insiste Juan Ramonjara El pivoteo El pivoteo Dorón El que habilita Pizarro Un interesante comienzo de Olimpia jugando el partido Jugando el juego como se dice en términos futbolísticos Sin tomar precauciones defensivas Y atacando desde el inicio a Colo Colo Lo que le puede dejar espacio al elenco local para llegar al pórtico de Golcoche Borgui Por la izquierda y no acierta en el último paso Lo mejor de Colo Colo fue a los 30 segundos Un avance profundo Con la posibilidad de cabezazo de Martichoto Canal 13 Canal 13 Junto a Colo Colo 92 En la Supercopa Coicochea Martichoto Falta de Juan Ramonjara No sancionado Núñez Zanabria Zanabria Jara Recuperación de Gil Adolfo Jara Jainz Y tarjeta amarilla Primera tarjeta del partido Bien mostrada Arranca Domaitis Y desde atrás Adolfo Jara Jainz le comete una violenta infracción Primera tarjeta amarilla del partido Pizarro Centro Sanabria Pizarro Cerro Cerro Y otra falta Miguel Sanabria fue el autor Pizarro Rubio 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 Canal 13 Transmite en directo desde el Estadio Monumental Recorra hoy mismo la distancia más corta entre la tecnología y usted Venga por su equipo Kioto A cualquier local de Supertiendas ABC Seis minutos de la primera fracción 0-0 colocó Loli Vigilio Cáceres del lateral Vigilio Cáceres Vigilio Cáceres del lateral 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 y si se puede explicar, Borgui Jara con Núñez, recupera a Borgui Borgui, Borgui, cabezazo al Rubio y alcanza a recuperarse con Cochea para atrapar una pelota en el minuto 8 ahí está la repetición fue la posibilidad más clara de gol por parte de Coloco muy recto, muy recto el cabezazo desgraciadamente de Rubio la insistencia de Borgui robó esa pelota la luchó, la porpeó y se la dio a Rubio pero Rubio cabeceó frontalmente muy recto y eso no basta para derrotar a Goicochea lo más claro de Coloco hasta ahora Néstor exactamente ¿a los cuántos minutos Néstor? a los 9 minutos ... ... transmitiendo la Supercopa 92 0 a 0 Coloco de Chile versus Olimpia de Paraguay Juan Ramonjara amarilla que no acierta Sanabria Morón que bueno ojalá que lo pueda festejar con un triunfo Claudio Borgui ahí está la repetición toca el balón Borgui y Núñez llega directamente a la pierna del volante Coloco de Chile contra Dolores y Refrios rápida y segura acción tome aspirina y ya si es Bayer es bueno transmite Canal 13 desde el Estadio Monumental Coloco 0 Olimpia de Paraguay 0 Pizarro Borgui los posibles ejecutantes debe ser un pase muy muy apreciable la distancia fue pase claro fue pase para Pizarro Borgui levantó el balón le dio en la barrera impulsado por Pizarro Ramírez eso se llama Cáceres perdón adelante eso se llama cucharar la pelota la agarró como una cuchara se la levantó para que le pegara de voleo Pizarro rebotó en la barrera cambio de juego pero ya había la inhabilitación de forma clara de un hombre de olímpico el momento en que Amarilla va a habilitar estaba fuera de juego Mendoza la pierde en profundidad y no acierta tiene certeza en ese pase que pudo haber sido sumamente peligroso saque de meta para Coloco llama la atención en estos primeros minutos la disposición de Olimpia es un 4-4-2 pero un 4-4-2 muy elástico porque de pronto atacan con 3 y con 4 así que no se han venido a meter atrás no se han venido a refugiar ahí en el área como suelen hacerlo todas las visitas el hombre de punta que se engancha es por derecha Sanabria Miguel el 21 y por izquierda Gabriel González el 7 ellos o van al mediocampo o van a acompañar a Vicente Raúl Amarilla en funciones ofensivas este es el equipo deportivo de Canal 13 junto a Colo-Colo 92 Cáceres Sanabria Miguel Campos Moro no alcanzó a controlar la pelota rubio en forma adecuada recordemos que no está jugando Javier Margas que es titular seleccionó en el partido con Guachipato y no entró Salvatierra sino que se responsabilizó a Bill para eso atención y sí se recabezazó González Pilches González González Sancionada con posición de adelanto esa jugada de Mendoza Borgui 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 buen intento desde fuera del área Claudio Borgui y la repetición la alcanza la alcanza como la rubio no se sanciona esa falta Ramírez Ramírez Vilches Borgui Borgui falta de escenario para el partido de vuelta pero se juega en Asunción había dudas pero eso creo que tendremos que pesquizarlo porque incluso se habló de la cancha de Boca o de Racing en Manos Aires Borgui con Rubio Rubio Boicochea es el que salga tiro con poco ángulo pero muy bien dirigido por parte de ese hombre Hugo Rubio Borgui Mendoza Borgui falta no sancionada otra opción exacto Claudio Borgui gracias a Tiro Libre Borgui Muñez estamos transmitiendo en directo desde el Estadio monumental por la Supercopa 92 Colo-Colo 0 Olimpia de Paraguay 0 Atosica Colo-Colo provocando esta sucesión de tiros de esquina Yago y Cochea mostró su capacidad Borgui Borgui para para la presión que deja Colo-Colo hasta este momento es con bastantes posibilidades ofensivas pero también con algunas dificultades defensivas por la disposición de Olimpia que no le ha tenido miedo al elenco popular y los ataca en determinados instantes Isis Mendoza Ches con Isis Ramírez Rubio Borgui Borgui Pizarro Isis El ideal sería que Borgui mantuviera el ritmo con que ha llevado hasta ahora las mejores cargas está confundido en ataque es decir confundido en qué sentido atacante neto él está ahí con Rubio con Bartichotto muy de cerca tendiéndole la mano constante Campos 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 Infracción del 21 Infracción de Miguel Sanabro Mendoza la repetición de la entrada de Campos ya había perdido la penulta Adomaitis Borgui Adomaitis Tiene que ser tarjeta amarilla eso es antifugio tarjeta para Juan Ramón Jara no puede ser Jara porque tenía amarilla y se la o sea hay dos Jara Julio ah ya 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 a mí me sonaba Jara lo tengo aquí es Jara el que no tenía tarjeta Juan Ramón Jara el otro Jara Heine ya no hay más no hay dos Jara 20 minutos Borgui Rarotazo y la posibilidad de Ramírez Vilches con Isis Borgui que se cae Jara con Gabriel González se busca amarilla Raúl Vicente con la pelota llega Miguel Sanabria con amarilla saca Gil al lateral Cáceres Mendoza Rubio Borgui Ramaitis Goicochea contiene buen disparo la repetición el pase de Borgui demostrando Sergio Goicochea que es un muy buen arquero porque él calcula la distancia y cómo le va a pegar a Domai que es parte de su bagaje en cuanto a que sabe jugar el puesto no tan solo es un atajador sino que sabe intuir cómo lo van a atacar por eso que da la impresión que la pelota le viene le viene a su dedicación por supuesto es la colocación de un hombre que domine ampliamente los secretos del arco ya es figura en la mitad del primer tiempo ya es figura Pizarro con Borgui a Domai sobre la derecha enganche Domai gol de Colo-Colo Marcelo Bartichotto el autor del gol habilitación perfecta el enganche de Bartichotto con pierna derecha y lo vemos el que sigue de largo es Juan Ramón Jara otro toque y pierna izquierda y al segundo palo golazo de Colo-Colo y de Marcelo Bartichotto así se inicia aquí toda esta jugada ahí está el arranque de Borgui en una gran acción hay superioridad numérica la aprovecha hacia la derecha Marcelo Bartichotto engancha a derecha se limpia el camino busca el claro y el surdazo se mete en el ángulo más alejado era la única manera Julio de batir a gol de Colo-Colo la única manera poner la pelota ahí donde no podía llegar qué surdazo de Bartichotto y qué acción de Borgui estábamos comentando el papel que estaba cumpliendo Borgui lo corroboró ¿cuántos minutos Néstor? exactamente a los 24 minutos lo parecía con los golos a esta altura no podía compararse el trabajo de Goicochea con el trabajo de Morón Campos Cáceres de Sanabria con Cáceres otra vez Ramírez Cáceres Ramírez Miguel Sanabria Cáceres Valca Ramírez el marcador a través de ese golazo de Marcelo Bartichotto con el señor de Concordio Borgui en la habitación Goicochea Juan Ramón Jara Gabriel González Jara este es Canal 13 transmitiendo la Supercopa 92 entre paréntesis y me muero por un refresco Caricia cambió la disposición de Olimpia inmediatamente Amarilla Campos es el hombre que tuvo la posibilidad ante ese centro del sector le da muy recto y era la gran oportunidad para el empate de Olimpia Morón Ramírez en el rechazo Campos Bill me da la impresión que es para el número 2 de Colo Colo Mendoza la tiene en su mano derecha el árbitro pero no sabemos a quien se la va a mostrar da la impresión que es Mendoza el número 2 exactamente tenían dos tarjetas los paraguayos ahora Mendoza tiro libre de riesgo minuto 26 adelantamiento masivo por parte de la defensa de Colo Colo Gabriel González fuera de juego Gabriel González fue expulsado el año pasado ¿se acuerdan ustedes? en la final brasileño Wright financiera Condel damos crédito a la gente de trabajo este es el equipo deportivo de Canal 13 transmitiendo en directo desde el estadio Monumental la Supercopa 92 Colo Colo 1 Olimpia de Paraguay 0 falta de Bartichotto sobre Campos por la Monjara en el tiro libre Antibio de Paraguay y la Pataguay que se te vaya a hacer la Segui de Paraguay de Paraguay Réjúbena de Paraguay de Paraguay de Paraguay de Paraguay de Paraguay Pizarro Otro cambio de juego Buscando a Rubio Cáceres Rafaines Ramírez Martichotto sobre el sentido izquierdo Ahora Es un falta Tarjeta amarilla El capitán de Mario Ramírez Absolutamente certero La repetición Va a tocar Martichotto la pelota Ahí lo hace Y Ramírez llega Tarde y lo barra Ahí está otra toma De la violenta infracción del capitán de Olimpia Mario Ramírez sobre Marcelo Martichotto Ya no llega la pelota Llega tarde Y le da un violento golpe Al delantero con los colinos Tercera tarjeta amarilla Para Olimpia Borgui Borgui Ramírez El saco de cabeza Borgui otra vez insiste El saco de cabeza El saco de cabeza Ahí la repetición de Olimpia La información La tarjeta amarilla Para Mario Ramírez Se están jugando Se están jugando Se están jugando cinco encuentros más Por esta supercopa Que anoche empezó con El triunfo de Boca Sobre estudiantes Dos a uno Y el empate a uno De Sao Paulo Con Santos Se están jugando Cinco encuentros Incluyendo el clásico Igual Peñarol Nacional El clásico de Avellaneda Juega Flamengo Gremio en Brasil Racing independiente En Avellaneda Nacional Peñarol River Plate Argentinos Juniors Y Cruzeiro Con Nacional de Medellín Ramírez Viles El que quita Mendoza Batichoto Rubio Llega O Icoche Ramírez Adolfo Jara Centro Alcanza Gabriel Gorghi Un manotazo De González Que le reclama Ramírez Al guarda línea La solución Esa falta Avalida Con Núñez Núñez Con Cáceres Ramírez Bartichoto Se controla Jaime Pizarro 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 Le enganche El centro Insiste Pizarro Batichoto Ya había sido Sancionado Una falta La repetición El centro Y no alcanza Hugo Rubio A empalmar Este es Canal 13 Transmitiendo en directo Desde el monumental Colo Colo 1 Olimpia De Paraguay 0 Por la Supercopa 92 Ya se cumplió Curio Martínez La primera media hora De este partido Lo mejor de Colo Colo Fueron los 23 minutos iniciales Mientras fueron 0 a 0 Hasta la apertura De la cuenta Colo Colo Justificó Esa ventaja Que acredita Campos El centro El pivoteo El morón Esa ventaja Controla a ese varón Enviado por Gabriel González Hay un hecho nítido Néstor Isela Este Olimpia Juega a ras de piso Se acabó esto De que el fútbol paraguayo Es todo aéreo Todo buscando el cabezazo De sus atacantes En este caso de Amarilla Juega a ras de piso O sea Aquí está la mano de Perfumo Así es Julio Lateral para Colo Prepárese Mañana comienza Octubre regalado En Ripley Partichotto con Pizarro Milches A los Baitis El número 10 Joven Valor de Olimpia Campos Ha sido el hombre Que ha monopolizado El balón En el elenco paraguayo Tarjeta amarilla Para Claudio Borges Le mostró la tarjeta Por lo que ha reclamado Borges Ya lo tenía entre cejas El señor El señor Torres Y le ha mostrado tarjeta Por una falta común Muy común Gabriel que se cae Adomaitis Que recupera Para Colo Se equivoca Pizarro Mendoza Muñez Volgui Mendoza Otra vez Mendoza Mendoza Volgui Pizarro Pizarro Apareció falta Sobre ese hombre No está conforme El público Con el administraje Porque Con esto de dejar jugar Ha dejado pasar Muchas faltas Sostenibles Y lo que cometen Las faltas Son los paraguayos Adomaitis En la recuperación Este es Canal 13 En directo Desde el Monumental Violentísima La infracción A Jaime Pizarro De Ramírez Un hombre que ha tenido Tarjeta amarilla Y que no cobró Juan José Torres El árbitro colombiano Vilches Isis Campos Miguel Sanabria Ahora Entró a trabajar Morón También Que había estado Inactivo En los primeros 25 minutos Mendoza Un cambio de juego Pizarro Orgui Lo anticipa Ramírez Bartichotto Pizarro Barra Bocara Mano Golgi Rabona Pizarro Bartichotto Pizarro 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 Gol Chea Quizás en la mejor Atajada que ha realizado Todavía sigue Colo-Colo La pelota Abajo Notable la intervención Del arquero Internacional Argentino Ahí está la repetición Julio Un tiro alto Que se colaba A la izquierda Del guardián Y alcanzó El manotazo Salvador El metro El año pasado Estuvo en Cerro Porteño El año pasado Fue en Cerro Porteño Y después pasó Porque no fue El Sevilla Que lo dejó Con los Crespos Hechos Adomaikis Con Pizarro Bartichotto Ramírez Bartichotto Ramírez Miguel Ramírez En Pujones Muy cerca Claro Los paraguayos Quieren empañar Ahora el partido Julio Alberto Estamos al borde De la cancha Y vemos Los ánimos Muy muy Enojados A Colo-Colo No le conviene Ir por esto Claro que no le conviene Le conviene Jugar al fútbol Porque ha superado Jugar a jugar Más exaltado Miguel Sanabria Vienen Ahí va Sanabria Con Miguel Ramírez Miguel Ramírez Exactamente Se paran Y se encaran Realmente Se encaran Porque se ponen Cara a cara Llámalo Hay dos capitanes El juez Como una advertencia General Hay un cabezazo Perdón Hay un cabezazo El jugador paraguayo Y ahí Derramo O sea Uno a uno El cabezazo Exactamente Pero uno a uno En el marcador Gol de Golazo De Marcelo Bartichotto Porque Colo-Colo Está Venciendo Desde siempre Y para siempre Línea profesional De pinturas Tricolor Antonio No hubo tarjetas ¿No? No Tito No hubo tarjetas Solamente Diálogos Y nada más Tarjetas Vilches es el que saca Con Ramón Jara Falca La confederación La confederación Subamericana Lleva además El 10% De la recaudación De todos estos Enjuicios Julio Si la escucho Usted dice No puede ser Porque lo encuentra Muy barato No, no, no No puede ser Que haya algo Para la confederación Subamericana En ironía La reajustaron Porque eran de 100 dólares No ha calculado Usted Todas las copas Que se juegan En el año La Conmebol La Supercopa Para la confederación Subamericana La edad sería Que se jugara Todo el año Internacionalmente Y que se jugara El 10% De la recaudación Este es Canal 13 En directo Transmitiendo La Supercopa Joao Avelance 40 minutos Cumplidos 1-0 Colo Colo Sobre Olimpia Marcelo Bartichotto Autor del golazo Eso es para tarjeta En profundidad Exacto En profundidad Para Jorge Campos El juez de línea Que sanciona El fuera de juego El jugador paraguayo Que sigue Tito Perdón Adelante Ahora Sí, se demoró Un poquito Néstor En mostrar En levantar La banderola El guardalínea Y Yo no sé Tengo mis dudas Sobre el fuera de juego En todo caso Había chicado muy bien Veamos Con calma Está adelantado Hay dos adelantados Es cuando sale la pelota Sí Acá abajo Está En línea Está habilitado Sí, puede habilitar Los cinco Está habilitado Vilche Tiene razón Tito Lo está habilitando Vilche Al que entra por la izquierda Por eso Que el guardalínea Se demoró En levantar la banderola Y eso provocó El remate Del jugador paraguayo Isarro Mendoza Cambio de juego Juan Ramonjara Después del partido Duerma como un angelito En un colchón De resortes En sueño El verdadero colchón De resortes En sueño El colchón De resortes Larga vida Y precio corto Canal 13 En el estadio Monumental Uno para Colo-Colo Cero para Olimpia A los Baitis Saca Complicado Olimpia Como adversario Mucho más De lo que algunos decían ¿De dónde sacaron Que estaba venida Menos en Olimpia? Bueno Acaba de jugar La final de la Conmebol Así es que No puede estar venido Menos un equipo Que en otra copa Subamericana Porque no participó En las Libertadores Del año pasado Olimpia Por eso Pudo participar En la Conmebol Isis González Moro Guernamo Jara En el despeje Hago Maitis Con Mendoza Matichoto Mendoza Hugo Rubio Núñez Rubio Saca y Gana Rubio Goicochea En el saque de Mendoza Goicochea Mendoza Mil Vilches Borghi Juan Ramonjara Campos Vilches Isis Hay problemas Cuando se ve Atosigado Néstor Si Ciertas dudas Ojalá se solucione Jaime Pizarro Máceres Cáceres Centro Pinchas Con Mendoza Adomay A su derecha Ahí va la pelota Un forzado Un forzado El paso Juan Ramonjara Es el despeje Mendoza Rubio Mendoza 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 Llega Vilches Pau Se cumplen los 45 minutos reglamentarios Y eso era para Perqueta Marí Canal 13 Desde el Estadio Monumental Por la Supercopa 92 Campos Vilches Lateral Para Olimpia Para Núñez Vilches En el despeje Adobaitis Falta de Miguel Sanabria Sobre Adomaitis Sancionó Juan José Torres De Colombia Por terminar el primer tiempo Hubo un brote por ahí De agresividad Que felizmente Quedó en eso Solamente en un brote Cuando termina La primera fracción Termina la primera fracción Por el triunfo 1-0 De Colo Colo Sobre Olimpia Con gol de Marcelo Bartichotto Vamos a comerciales Y ya estamos con los comentarios El gol Y las mejores jugadas De este primer tiempo No está venido a menos Olimpia De ninguna manera Es un equipo competitivo Un equipo difícil Y qué difícil va a ser allá Cuando haga local En el escenario que sea Ahora que Colo Colo Juntifica la ventaja La juntifica No nos ha gustado El arbitraje de este hombre Que dirigió la final Olimpica en Barcelona Porque ha dejado pasar Muchas cosas Son muchas las infracciones Que él ha dejado pasar Entiendo que el reglamento Es uno solo Para Barcelona Para Pekín Para Melipillo Para Santiago El reglamento es uno solo Segundo tiempo ya Gracias Sin cambios Colo Colo Ni Olimpia Gracias Antonio Vilches Gabriel González En la Supercopa 92 1 a 0 Vence Colo Colo A Olimpia de Paraguay Segundo tiempo Alomaitis Alomaitis Viches Rubio Que no alcanza Juan Ramón Jara Campos Falta Alomaitis Núñez 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 En la ejecución Lateral En favor de Colo Colo A Olimpia de Paraguay A Olimpia de Paraguay Alomaitis O fuera de juego Sancionado A Olimpia de Paraguay Alomaitis 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 Ramírez Se te quitó Mario De Olimpia Bartichotto Pizarro Mendoza Adomaitis Sobre la derecha Lateral para Colo Colo Hemos realizado Las consultas Con la gente Olimpia Al partido El próximo miércoles Se juega en el estadio Defensores del Chaco Gracias Antonio El estadio Perdón Julio Está en reparaciones Ellos esperan tenerlo Para el miércoles Esos son los deseos De Olimpia Es de esperar En la redundancia Que logren Acondicionarlo Para un partido De esta relevancia Internacional Lo van a tener Recuerde cuando se jugó Toda la Sub-23 Tuvo que jugarse En esa cancha Que es muy sufrida Es muy sufrida Esa cancha Así que No nos cabe La menor duda Que va a estar Sanabria Pizarro Conicis Mendoza Borgui Ramírez Cáceres Conocés Para Mendoza Para Bartichotto Marcelo Bartichotto Bartichotto Tiro de esquina Tiro de esquina A favor De Coloco Pizarro Bartichotto Pizarro Pizarro otra vez Ahora es Ahora es Agarico Goicochea Al tiro de esquina Este es el equipo deportivo De Canal 13 En directo Desde el Monumental Repetición Del tiro Y la atajada De Goicochea Minuto Néstor Minuto Exactamente Cuatro De la segunda fracción Conocuro Uno Olimpia Cero Borgui Con problemas físicos El número 10 De Olimpia Quien en estos momentos Abandona la cancha Jorge Campos González Cambio de juego Saque de lucha Para Coloco Para Raúl Vicente Amarilla Le dio muy abajo A la pelota Y esta se fue Sobre No sobre el arco Sobre la reja De protección Del arco De Daniel Morón Quichotto Isis Mendoza Adomaitis Borgui Falta no sancionada Y la sanabria Cuando mojara El centro Fue mano Ahí la jugada De Borgui Es no solamente Un empujón Sino un codazo Que no sanciona Juan José Torres Se recuperó Se recuperó Campos En Olimpia Y se prepara Mesa En el conjunto paraguayo Borgui Sazo de Miguel Zanabria, ganándole a los defensores con los coles. Está muy bien Morón, muy atento ante Amarilla. Eso es lo que corresponde. La Amarilla ya tenía como corresponde, tarjeta roja para Juan Ramón Jara, ahora, número 15, lateral izquierdo, minuto 7 de la segunda fracción. Ahí se va Domaitis, se va en velocidad y lo baja. Y después se tira el jugador de limpia al suelo, para disimular. Ahí se tira, ¿ves? Para que no lo eche. Pero ya el juez le tenía la Amarilla y dos Amarillas en fútbol dan rojo. Acá la escala cromática no funciona en el fútbol. Amarillo con Amarillo, rojo. El borde de la cancha Domaitis. Ahí está la ratificación de la expulsión de Juan Ramón Jara. Bartichotto, el centro. Sergio Goycochea. El expulsado se fue al banco de suplentes y no puede estar ahí, así que de inmediato tiene que irse a los camarines. El que está en el suelo, me da la impresión que es Marcelo Bartichotto. El George Bill me parece con Amarilla. George Bill sería interesante porque hay algún reclamo de la gente de Colo Colo. Está muy demasiado quieto. La repetición de la judía y aparece cayéndose, cayéndose al suelo. Los jugadores de Colo Colo están increpando a Amarilla, que fue quien protagonizó esa jugada. El otro ángulo. Ahí ya lo golpeó Amarilla. Exacto. Ya lo golpeó Amarilla Bill. Es el número nueve, Amarilla, que después fue increpado por los jugadores de Colo Colo. Con Bill, que es un cancerbero. Aníbal González se prepara en Colo Colo. Faltazo de Borguín. Kioto le entrega la más avanzada tecnología al precio más conveniente y con un completo servicio técnico en todo el país. Kioto, tecnología a su alcance. Hay cambio en Olimpia. Así es. Con el número cuatro va a ingresar Silvio Suárez. Y con el dieciocho, según nuestra lista de suplentes, Justo Lepe. Agota los dos cambios. Olimpia al quedar en Inferioriano América. Se la juega perfuma. Y reiteramos, Julio, que Aníbal González se está preparando en Colo Colo. Ya hemos caído en la rudeza. Ya no es un juego áspero, sino que es rudeza, mucha brusquedad. A Colo Colo no le conviene caer en este terreno, pero caramba que hay que tener templo y serenidad para ir al piso, ir al piso, ir al piso y recibir tantos golpes. Se registran los cambios ahora anunciados en Olimpia. Se ha parado Perfumo, Roberto Perfumo del banco, para pedirle calma a sus jugadores. Número cuatro, Silvio Suárez. Y el 18, Justo Lepe. Se van el 10 y el 7. Se van el 10 y el 7, exacto. Así es. Jorge Campos, con el número 10, sale. Y el 7, Gabriel González. Campos estaba ligeramente resentido y Gabriel González es excluido para recomponer el equipo con 10 jugadores, Julio. Cuando no lo expulsan, lo sacan a González. Está escrito que uno puede terminarlo 90 minutos. Néstor, vamos a hacer una rectificación. Con el 18 teníamos según la lista a Justo Yepe, pero es en definitiva Justo Mesa. Justo Mesa es el hombre que ha ingresado. Gracias. Molguí. El juez suplente, que es chileno Mario Maldonado, Néstor Isela, es el que ha ido a decirle a Perfumo que debe estar en la banca. Transmite Canal 13 en directo desde el Monumental. La Copa Supercopa. Colo Colo 1, Olimpia de Paraguay 0. Martichotto. Mario Ramírez, Vilches. Ramírez con Rubio. Despeja al capitán de Olimpia. Hace lo propio. Isis es lateral para Olimpia. Se mantiene el 1 a 0 a favor de Colo Colo con el gol, el golazo de Martichotto cuando se ha cumplido una hora de juego. El partido, por supuesto que se presenta favorable a Colo Colo si lo sabe aprovechar. Centro, Adomaitis, Mendoza, Borgui, Rubio, 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 Rubio. Retracción de Rubio. Falta. Falta sancionar a Hugo Rubio sobre Núñez. Contra Dolores y Refrios, rápida y segura acción. Tome Aspirina y ya, si es Bayern, es bueno. Ahí la repetición de la falta lo toca muy, muy justo, pero lo toca lo suficiente como para que no pueda ir en forma correcta al cabeza. Eso es falta de Rubio. Adomaitis. 13 minutos de la segunda fracción Colo Colo 1, Olimpia 0. No tiene prisa el equipo de Olimpia, cosa curiosa a pesar de la desventaja. Como si el 1 a 0 para ellos sería suficiente, ¿no? Fuera grabado. Esperan remontar allá. En la final de la Comebol perdieron 2-0 con Atlético Mineiro y después ganaron 1-0 en Asunción y no les bastó, claro. Pizarro. Pizarro con Borghi. Cambio de juego muy largo. Néstor. Adelante, Antonio. Sería bueno explicarle a los televidentes de Canal 13 que estos partidos son a muerte. Vale decir, ida y vuelta. Diferencia primero de puntos. De goles y posteriormente lanzamientos penales. Daniel González. El que se va es Hugo Rubio. Un minuto 15. La segunda fracción. No, porque este Hugo Rubio es todo lo bueno que venía haciendo. No solo a nivel internacional, sino que en la competencia local. La sociedad de Rubio Bartichotto esta noche no funcionó igual. Sin embargo, el público que no siempre despide con simpatía a Rubio ahora lo ha despedido con un aplauso muy carinoso. Cáceres. 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 Isis. Traveres. Borghi. Bartichotto. Bartichotto. Aníbal Tunga González. Pizarro. Pizarro. Primera intervención de Aníbal González y peligro inmediatamente en el área contraria. Es uno de los hombres que realmente mejor trabaja en esa zona el Tunga González. Lo pilla un poco frío, Tito, ¿eh? Sí, pero él maniobró bien, la controló al Tunga y finalmente remató Pizarro sobre el pórtico del Boyco. Ese es el E. Repetición del disparo elevado de Jaime Pizarro. Suárez. Besa con Suárez. Supercopa 92 en Canal 13. Colo-Colo 1. Olimpia de Paraguay 0. Sus fondos previsionales en manos de profesionales en inversiones. Cámbiese a Van Sander AFP, la AFP de quienes saben invertir. Besa. ¡Busárez! Falta sancionada a Miguel Zanabria por Juan José Torres de Colombia, empantado. Maximiliano Arrides Zanabria. Borón. Ramírez con Hendoza. Luis Ches. Aldo Maikis. Borgui. Choto demasiado labia. Esa es la de Ternofundia. Coicochea con los... la de Ternofundia. Y ya... vean atajada de verón... ...divirí. ¡Qué importante Borón! ¡Qué importante la contención de Borón! Incluso el golpe de puño posterior ante el cabezazo. Cáceres. Cáceres. Chaque de miedo. La misma jugada de otro año. ¿Qué minuto se produjo? Exactamente a los 18 minutos de esta segunda fracción. Hemos visto dos arqueros excelentes frente a frente y los dos argentinos. Tierra de grandes guardapagos. Minches. Alomaitis. Presionando a Suárez. Sí, Bartichotto con él. Minches ahora al lateral. Este es el equipo deportivo de Canal 13, transmitiendo en directo la Supercopa 92. Desde el Estadio Monumental Colo Colo 1, Olimpia 0. Silvio Suárez, el número 4, que está en pantalla. Es titular en Olimpia, incluso seleccionado paraguayo. Pero parece que padecía alguna dolencia muscular. Y por ello se refirió a quien salió expulsado. Juan Ramón Ján. Cáceres. Pizarro con el equipo de veras. Cambio de juego. Marcelo Bartichotto. Bartichotto. Loicochea. Daniela González. Ahí muy, muy, muy cerquita de poder empalmar. Este es Canal 13, en directo desde el Monumental. Y entre paréntesis, qué frescos son los refrescos de Galicia. Ramírez, capitán de Olimpia. Amarilla. Y la sanabria. Moro. Moro. Esa dupla de sanabria con Amarilla arriba es más o menos lo que hace Católica con Cardoza y Almada. Así es, titular. Lateral para Colo Colo. Pinches. En la ejecución. Moro. Y la sanabria. Miguel Sanabria es el que pierde Pizarro. Borghi. Mendoza. Pizarro. Tiro de esquina a favor del Coro Colo. Mendoza. Pizarro. Salah. Se s' 함께 de meta. Para Olimpia. Mendoza. 25-21 de la segunda etapa. Colo Colo 1 Olimpia 0 Marcelo Bartichotto Autor del único tanto hasta el momento Ramírez Isis para Colo Colo Milches en el lateral Adomaitis Adomaitis Suárez es el cripto Mesa Jara Ramírez Borgui Aníbal González Mendoza Pizarra izquierda Ahí va la pelota Borgui, Borgui No alcanza Se está quedando Colo Colo En el sector creativo Ahí donde impuso Tu fútbol En esa media hora que coincidió con el gol Ahí se ha ido quedando Colo Colo Goicochea Goicochea Adomaitis con Colo Pichotto Núñez Núñez Vilches Borgui Adomaitis Adomaitis Arriba González Adomaitis Salva Núñez Mendoza Mendoza Suárez Ramírez Falta de Miguel Sanabria Sancionada Mendoza Pizarro Aníbal González Goicochea Goicochea Evita el Tiber Transmite Universidad Católica de Chile Televisión El partido por la Supercopa 92 Entre Colo Colo 1 Olimpia de Paraguay 0 Suárez No tiene prisa o limpia en esta vicera No Está conforme con perder 1-0 Tiene mucha confianza en lo que puede hacer En Asunción La próxima semana Mendoza Otra vez Acierta Rones consecutivos Y eleva Le llevó a la posición Miguel Sanabria No ha estado muy seguro Dice Ha tenido Mucha fascinación Fue de venir Ramírez Sí, de acuerdo Pero es que Ahí está la dupla Ramírez que va a la marca Y sí que es el Líbero Y entre ambos Se han producido Muchas fascinaciones Y muchas dudas Lateral para Colo Colo Jaime Pizarro Financiera Contel Damos crédito A la gente De trabajo Mendoza Mendoza Pizarro Cáceres Que no acierta Mendoza Que recupera Borgui Aníbal González Segura pero complica Y con un hombre menos Precisamente Eso iba yo Que no tiene prisa Porque está con 10 jugadores En el campo de juego Luego de la expulsión De los 10 minutos Segundo tiempo De Juan Ramón Pizarro en la marca Ramírez Cáceres Tenía razón Usted Néstor Sí Julio Mario Ramírez Bartichotto Nálogo de Mendoza Sancionada Por Torres Suárez Mesa Lateral Para Olimpia Suárez Isis Isis Borghi Mendoza Adobaitis Adobaitis Este es Canal 13 La Supercopa 92 Y una aclaración Para nuestros televidentes Este partido Está siendo televisado Por decisión De los dirigentes De Colo Colo Como un homenaje Al tercer aniversario De la inauguración De este estadio El Monumental Y gracias también A la respuesta La respuesta masiva Y el respaldo De todos De la segunda fracción Adobaitis Adobaitis Ramírez Adobaitis Isis Vill Ramírez Se desordenó Al partido Una lástima Porque Colo Colo Ha perdido el hilo Ha perdido La coordinación Que tenía Sobre todo En medio campo Y comparativamente Fue mucho mejor El primer tiempo Como expresión de fútbol Por supuesto Cuando vimos a Borghi En un nivel Superior Pizarro Martichotto Borghi Adobaitis Núñez La repetición El disparo Imperfecto Alíbal Alíbal Alcanza Alcanza Aníbal González Mendoza Bartichotto Aníbal González Suárez Con Mesa Suárez Mesa Otra vez Mendoza Quintero Vinces Vila Sanabria Adolfo Adolfo Jara Hein Se entra En el área Y salva Isis Una buena Llegada Tiro de esquina Al favor Que se las ha arreglado Cuando había jugado Pero ocupación en el público, el público manifiesta su desasosiego. Lizardo Garrido se prepara en Colo-Colo. Dorón. Dorón. La Chichotto con Mendoza, Mendoza con Pizarro sobre el sexto izquierdo. Pizarro, Adomaditiz, Borghi. Mendoza en la recuperación. Falta. Otra falta. Pizarro. Borghi. Borghi. Adomaditiz. Estuvo ahí colocando la posibilidad. No ha podido encontrarse Néstor Isela a Aníbal González. No le quedó ahí la posibilidad. No le ha podido llegar la pelota como él quiere. Sarajeo Salta. Borghi. Isis. Canal 13 junto a Colo Colo 92. Recuerde, todo octubre a precios regalados en Ripley. Aprovechelos. Falta seleccionada Nueva peligrosa Juan José Torres Suárez en la ejecución Suárez Noro Neutraliza y sale con Pizarro Pizarro Cáceres Con Falta Pizarro Bartichotto Bartichotto Espera Para mí es Falta Toca Engancha la pelota de Bartichotto Y después viene la Falta Ahí está la jugada Y es el empujo No sancionado Mendoza González González Ramírez Mendoza Pizarro Borgui 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 Adomaitis Suárez Que sale jugando para Lula Adomaitis Adomaitis Suárez Jara Amarilla que no acierta Vilches 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 Isis Vil Pizarro Aníbal González Aníbal González Mendoza Borgui Borgui Por el colo 1 Olimpia 0 Adomaitis Adomaitis Con Bartichotto Borgui Bartichotto Doble pared Suárez Es el que Cubre la pelota Y desnivela a Borgui Ahí la repetición De la jugada No, no, no nos pareció falta En cambio si nos pareció falta La anterior Contra Bartichotto Ahí si hubo un empujón Leve Empujón Dentro del área Ahora no Ramírez Mendoza Con Pizarro Vil Desde siempre y para siempre Línea profesional De pinturas Tricolor Desde el estadio Monumental Transmite Canal 13 Borgui Mendoza Borgui Goicochea No se puede batir a Goicochea Desde esa distancia Salvo que sea un taponazo Como el de Bartichotto Es mucha pretensión Goicochea Llega resentido El arquero argentino Luego de la última contención Morón Ramírez Amarillá Vil Al lateral Treinta y nueve minutos De la segunda fracción Vilcez Alamaytis Suárez Vil Vinces Sanabia Con Vil Pizarro Garrido Por Adomaytis En Colo Colo En cualquier momento Gracias Antonio Pizarro Para defender El 1 a 0 Entonces Estará Garrido De Libro Y Isis De Volante Y se pierde Un hombre De ofensiva Como es Adomaytis Está muy cansado Julio Ya Cáceres Pero está Rubén Martínez En la banca También Mendoza Viquite Vilches Isis Isis Vilches Adomaytis Borgui 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 es el otro También que ha sentido Mucho el trajín De este partido Era muy difícil Mantener el ritmo De Borgui En los primeros Treinta minutos Que fue notable Cuarenta y un minutos De la segunda fracción Esta es la Supercopa 92 Transmite Canal 13 En directo Desde el Monumental Aníbal González Aníbal González Al centro Atrás Borgui Por fin Irrumpió por la izquierda Y que balón Puso hacia atrás Para el empalme No llegó Borgui Ahí apareció Aníbal González Que estaba muy frío Muy fuera del partido La repetición De la Llega a la línea De fondo De Aníbal González Centro atrás Y Borgui Que no empalme Lateral Y no lo tocaron Porque podía ser penal Ahí lo deja ir El juego No, lo deja ir Exacto Y no empalma Borgui Garrido en reemplazo Dado Maikis Para los premios A lo mejor Minuto 42 De la segunda fracción Usted está en la sintonía De Canal 13 En directo Desde el Monumental Olídese para siempre De la espuma común Y duerma en un colchón De resortes En sueño El verdadero colchón De resortes En sueño El colchón De resortes Larga vida Y precio corto Borgui Amarilla Bill 1-0 Colocó los 43 Prácticamente ya De la segunda fracción Amarilla Con Garrido Mesa Se la abría Mesa Bajó en su nivel El partido En el segundo tiempo Y bajó Consecuencialmente Colocó Lo que fue El gran protagonista De la primera etapa Lo Olimpia Se justifica Del momento Que quedó Con 10 hombres Se amparó En el resultado Y en la diferencia Que espera Solucionar En Asunción Mendoza Jara Cáceres Les recordamos A nuestros Telespectadores Que este partido Ha sido televisado Por decisión De los dirigentes De Colo Colo Como un homenaje Al tercer aniversario De la inauguración Del estadio monumental Y también Por el respaldo Inmenso Que ha tenido El público Para venir A esta primera ronda De la Supercopa 92 Como se ha acercado Al espate El equipo de Olimpia En estos minutos Finales Colo Colo Siente Siente el rigor Del primer tiempo Físicamente No ha podido explotar La ventaja numérica Se pensó Que con el 1 a 0 Y el hombre más En la cancha Se abrían las puertas Sobra la pelota Y le pega muy arriba Amarillan 42.395 Julio 60.800.000 Pesos 1 a 0 Colo Colo Solo limpia Adelante Julio No, no, no 42.000 personas 10.000 menos Que Antepuebla Así es Muy seguido Porque Colo Colo Es miércoles Domingo Miércoles Sábado Miércoles Domingo Y el bolsillo Se reciente Con guachipato En el medio Claro Con más de 20.000 personas Carrido Marón 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 Bicis Con pizarro Se cumplieron Los 90 Reglamentarios Martichotto Cáceres Oigui Pizarro Vilches Mendoza Todos Los ojos Sobre el árbitro Hace cumplido El tiempo Reglamentario Marcelo Martichotto Isis Borghi Martichotto Núñez Milches Y el árbitro Juan José Torres De Colombia Da por finalizado Este encuentro Con el triunfo De Colo Colo 1 por 0 Sobre Olimpia Gol 24 minutos Marcelo Martichotto Marcelo Vamos a comerciales Y ya volvemos Con Las notas al paso Con Antonio Neme Gracias Eduardo Vamos a conversar Con la mejor figura Indudablemente El arquero De Olimpia Sergio Goicochea Sergio Primeramente Felicitaciones No sé si usted Se considera Un factor importante Hoy Ha quedado conforme Con su actuación Piensa que el 1-0 Les permite Quedar con las posibilidades Intactas De clasificar Allá en Asunción No si Creo que Dentro de los resultados Que uno puede perder En 1-0 La diferencia de un gol Es remontable Allá en Asunción Pero creo que hicimos Las cosas bien Los momentos Que nos metimos atrás Fue porque Colo Colo Nos obligó Y bueno Sonamos Para que Bueno Sergio Sí Y bueno Conforme Porque el rendimiento Del equipo Fue bastante bueno ¿Qué le pareció Colo Colo? Jugó bien Jugó bien Pero nosotros Realmente También hicimos Un buen partido Y gracias a Dios Dentro de todo Dentro de perder No es un mal resultado Muy amable Ahí estaba Sergio Goicochea El arquero Olimpia No es un mal resultado Gracias por ver el video.